¡Ejé! Solitaria camina en la orquina Y la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Alta de la preciosa y orgullosa No permite la tierra consular Vas a luciendo su real majestad Vas a caminar los vidos sin verlos jamás La divina Tiene pena y dolor La divina No conoce el amor Alta de la preciosa y orgullosa No permite la tierra consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! ¡La divina! ¡La divina! ¡Mi mariachi! ¡La divina! No conoce la amor A la manera preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él